Maravillosos amores, divinos, corazones Estoy emocionadísima de estar con vosotros aquí en este momento Estamos en directo, 27 de mayo del 2022 Para un encuentro muy mágico Un encuentro especial, muy especial en ese auditorio de Arte Consciente Veo que empiezan a conectarse personitas maravillosas Todos los ángeles divinos que sé que venís hoy Que me habéis estado mandando mensajes De agradecimiento, de emoción Porque es un momento muy especial para mí Con mi aniversario 35 años de carrera Y este auditorio se ha convertido en un sitio muy sagrado Muy especial durante estos momentos tan difíciles Que hemos estado pasando en nuestro planeta Tierra Y que ya estamos, por supuesto Entrando en una nueva ola diferente En una armonía preciosa Y desde aquí quería precisamente hacer este encuentro Porque ha sido un espacio que ha formado parte en estos momentos De tanta transformación, de tanto cambio Empiezo a ver personitas que conozco Me encantaría si me ponéis algún mensaje Para saber, confirmar que se escucha y se ve bien Si me mandáis por ahí algún mensaje escrito O algún corazoncito Que yo entienda que se escucha y se entiende ¡Monserrat! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, la cinta! ¡Qué guapa estás! ¡Guapísima tú! ¿Me escuchas y me ves? ¿Sí? ¿Me veis bien y me escucháis? Todo perfecto ¡Guau! ¡Qué maravilloso! Pues, amores Esto es realmente emocionante Muchísimas gracias a todos los que estáis ahí Y que cada uno de vosotros sois ángeles maravillosos De carne y hueso Que son muy importantes para mí Porque verdaderamente El haber atravesado toda Toda esta aventura Que estoy viviendo con mi arte Es un tiempo muy largo Y de pronto He sentido que Tengo que hacer algo especial Diferente Como tengo 15 discos Y este lanzamiento es el número 16 Pues, claro, era complicado Hacer una selección Para un recordatorio especial De este momento Entonces He dividido el camino en varias etapas Entonces, este primer lanzamiento Es un lanzamiento que está dedicado especialmente A las canciones más melódicas Y a algunas rumbas Porque ya sabéis que yo soy experta en músicas del mundo Y compongo mucho flamenco también Y entonces, claro, era complicado Digo, bueno, entonces voy a hacer Como una especie de triple lanzamiento Primero las canciones más melódicas como ahora Y esa es una de las sorpresas que tenía para deciros Que maravillosas las personitas que os estáis conectando Por favor, mandadme corazoncito Qué maravilla, sois ángeles De verdad, porque de cada uno de vosotros Yo tengo un tesoro en mi corazón Y espero que os guste lo que tengo preparado para vosotros hoy Tampoco quiero que sea muy largo Porque claro, el disco sale En todas las plataformas digitales Pasado mañana, el día 29 ¿Vale? Y son por lo menos Sí, 14 canciones Creo que hay 13 o 14 canciones Y yo pues voy a dar Un poquito de sabor De lo que hay ahí dentro Y también os voy a leer algún libro Algo de mi libro Porque, bueno, este libro también forma una parte muy importante Son 15 discos Pero bueno, con el lanzamiento de mi gran historia de amor Es el número 16 Pero este libro también es muy importante para mí Es un antes y un después en mi vida Y también lo he traído para leeros Pensé en vosotros Hace ya una semana pensando en vosotros Abrí una hoja y me salió un mensaje muy bonito Que os quiero leer hoy también Estoy encontrando, de verdad Nombres, personas maravillosas que estáis entrando Y desde Texas, mi queridísimo amigo Douglas Desde Huelva, mi queridísima amiga Sonali Desde Madrid, mi queridísima amiga María Ester Por favor Mi amigo Dincho también Que no sé dónde está si está ahora Por sus países O está por España Monserrat maravillosa Desde Córdoba En España Andalucía Por favor Qué ángeles tengo aquí De verdad De verdad que me encanta Porque con cada uno de vosotros Yo he vivido cosas muy especiales En diferentes momentos Y es muy, muy, muy Ah, Dincho está en Tenerife Maravilloso Es que España es bonita por todos sitios Y bueno, mi amigo Douglas está en Texas Guau, qué lejos y qué cerca Qué maravilloso De verdad De verdad que sí Además son horas muy diferentes Oh, también Finlandia Guau La sé, por favor Qué maravilloso que estéis ahí Es que esto es súper Excitante Y súper mágico ¿No? Poder estar con vosotros Aunque yo esté aquí Hablando Hablando sola Pero no estoy sola Estoy muy acompañada Muy acompañada Y me hace muchísima ilusión Encontrar todos estos nombres De amigos tan diferentes También es de Suecia Martín Bueno, 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 bueno Esto es Esto es Es cuando nos damos cuenta Que realmente el mundo Está cambiando ¿No? O sea que pronto Ya estamos conectados Personas de seis países Tranquilamente En un segundo Y qué impacto puede tener Esto verdaderamente En nuestro planeta Y en la transformación De la humanidad ¿No? Que es por lo que yo hago Mi arte Y por lo que yo hago Todo lo que hago Pues porque estoy convencida De que De que el arte Es alimento Para nuestra alma Para el cambio Para Para subir la vibración De la alegría De la paz Y que se está acelerando Ese cambio Definitivamente Y que yo me siento Verdaderamente Protagonista De este momento histórico Junto con todos vosotros Y con todas las personas Que estamos dentro De esa De esa onda Y de esa Y de esa conciencia ¿No? Por eso Por eso este auditorio Se llama Auditorio Universal De Alte Consciente Porque es en esa conciencia De De la belleza Y de lo mejor Del ser humano Que ya es hora De que Que se vea En todo el planeta ¿No? Y yo estoy convencida Que sí O sea Que lo vemos En nuestra vida cotidiana Y que Y que cuando Enfocamos En esa En esa idea Podemos hacer Los milagros Que realmente somos nosotros Los milagros que somos Entonces para abrir este Pequeño concierto De celebración De este aniversario Era complicado Elegir qué canciones Pero De pronto ellas Se fueron Fueron llegando Y Y quería Cantaros primero Una canción Que se llama Alguien reza por ti Alguien reza por ti Es una canción Bastante antigua Que está En mi disco De El canto de la senena Y que fue realmente El primer disco Que yo saqué En mi nombre Después de una trayectoria De muchísimos viajes Iba Como viene Todo en la vida En su momento Perfecto Y Y una de esas canciones Es Alguien reza por ti Estrellita De los tiempos Que milagro Estoy viviendo Que me late El corazón Al ritmo Del universo Deja que hable Compañera Deja que hable Con el viento Como se muere De la tierra Siente tú Este nacimiento Y para que las notas De mi guitarra Expresen todo lo que Hay en mi alma Inventar en el cielo Corazones Dibujaré poemas Dibujaré canciones Tal vez te cuente Historias de un consuelo Que puedan ser Como un blanco pañuelo Tal vez te cuente Historias del pasado O de un futuro Tal vez Imaginado O solamente Te pediré un silencio Para arrollar en él Mis sentimientos Yo iba corriendo Y tú caminabas Quise detenerme A besar tu cara Refleja en el aire Que me iluminaba Si quieres mis ojos Quédatelos Allá, allá, allá Mi amor Solo por un instante Seré un millón Si quieres mis ojos Quédatelos Allá, allá, allá Mi amor Solo por un instante Seremos Un millón Que me iluminaba Que me iluminaba Que me iluminaba Que me iluminaba Ole Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por compartir conmigo este momento Hacía Bastante tiempo Que no cantaba esta canción Porque Es una de las más antiguas Pero yo quería que estuviera aquí Porque es una huella del camino En el camino en el que uno va construyendo Sus pasos Los pasos para ser mejor Para crear su mejor versión Y esta canción De alguien reza por ti Es un canto a la fe Porque creo que la fe Es la base De todo lo que se construye Hacia arriba ¿No? En esa base Está esa 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 fuerza Que creo que es Absolutamente imprescindible Y claro Yo como andaluza Pues En el rezo Hay una fuerza muy grande También nosotros Por ejemplo En flamenco Cantamos Hacemos el rezo Con la saeta Que también tengo Muchas compuestas Y me gustan muchísimo Formarán parte De otro disco También En el recopilatorio Del flamenco Que también va a salir Posteriormente Porque ya os digo Que hay tanto material Que Bueno Yo cada vez que me he enfrentado A un disco Pues claro Soy muy prolifera Componiendo Y después Tengo una Un abanico muy grande Entonces claro Sí Me gusta Me gusta todo Y quiero que esté todo presente Pero bueno Comprendo que Tal vez ahora En este momento Es un poco La hora De Sí De hacer esos recopilatorios Más concretos Por ejemplo Para la gente Que le guste Los fandangos Exactamente Pues Sacaré también Un Lanzaré también Un especial Solo con fandangos Para Para dar esa Enfocar También en esa belleza ¿No? Porque yo bueno Yo soy de Huelva Ya sabéis que vivo en Finlandia Pero soy de Huelva Y en Huelva El palo flamenco Más importante Es el fandango Que está considerado Como Por lo menos yo Lo considero Como el padre Del flamenco Por supuesto Y bueno Una vez que hemos abierto La puerta A esta A este encuentro mágico Veo más personitas Maravillosas Entrando Mandando corazón Estoy súper feliz De verdad Mi queridísima amiga Verónica Fernández Que es Una trabajadora Nata Espectacular Que pronto con ella Tengo una Una entrevista La semana que viene También Os lo haré saber Para que podáis Disfrutarosla También ha conseguido Su Publicar su libro Muy interesante Aquí hay personas Muy interesantes Que vienen de diferentes sitios Isa Dijen Dice bravo Gracias Verónica dice bravo Isa creo que es Una nueva amiga De un proyecto maravilloso También de súper alta magia Por ahí De mujeres Maravillosas Que sobre todo También quiero destacar La fuerza De las mujeres Porque Porque verdaderamente Creo que es un momento Muy importante Para que Para que nos mostremos Y nos hagamos visibles Y por supuesto He encontrado también Desde Finlandia Mi queridísima amiga Rosa María Bolón Mexicana Maravillosa Que es una belleza Un talento Que estás ahí Rosa María Nancy Morales Desde donde te conectas Desde donde Hay gente No sé Es que hay muchos países Estoy súper emocionada De verdad De verdad Que esto es Realmente emocionante También Os había Os había prometido Algunas sorpresas Y también Bueno La sorpresa De que Ya he denunciado Que van a venir Más lanzamientos Te admiro Mi cinta Hermo Martín Ay Mi niña Rosa María Que maravillosa Vamos a ir a México Juntas Es que Con ella Tenemos Muchos proyectos Que hemos querido hacer Y todo va a llegar Todo va a llegar Te mando Muchísimas bendiciones Porque sé que estás pasando Un momento muy especial Pero Ya verás que va a ser mágico Esa oportunidad Para ti Para Para encontrar Tesorísimos Ahí Nancy viene Desde Casteldés Oh Cataluña Me encanta Barcelona Oh wow Me encanta Me encanta He cantado en la catedral Uh Eso fue maravilloso En la fiesta de la Merced Con mi grupo De músicas del mundo En toda la catedral Iluminada de noche Con 5.000 personas De audiencia En la fiesta de la Merced Eso es inolvidable Una de las experiencias Más grandes de mi vida Cataluña me lo dio Y desde luego No tengo palabras Para explicaros Lo que Lo que ocurrió allí Con cada detalle De cada cosa Espectacular Bueno ya sabéis Que yo he cantado En 22 países Los últimos han sido Perú Y Y Egipto Justo antes De la pandemia Pero claro Este auditorio En el que estamos Ahora Me encanta Porque él ha sido Pues un tesoro Que he encontrado A través de esta situación ¿No? En la que nos hemos En la que nos hemos visto Envuelto En los últimos En los últimos años Ya Porque todavía Ya vamos saliendo De eso Pero Siempre pienso Que Es maravilloso Ver lo positivo Y Y lo que la vida Nos trae Para Y como os digo Que hoy también Quería Quería leeros algo No solamente Cantaros Quería leeros Este poema Que es un poema Canción Que todavía está Para Por publicar Contenido en el libro Mi bestseller Diario de una cantautora Que sabéis Que lo hice Bestseller En En el 2020 En plena pandemia Total Porque Tuve que parar Volvía de Perú Iba 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 Viajar a Finlandia Y me tuve que quedar En España Porque No se podía mover Entonces Tuve que parar Todo lo que tenía Y Y nació él Entonces Estoy feliz por eso Y Pensando en vosotros En este encuentro Abrí el libro El otro día Y me salió Esta Esta canción Entonces Me apetece mucho También leeros Una canción Porque el libro Contiene canciones Poemas Y también tiene Historias de mi vida Por eso se llama Diario de una cantautora Herramientas Para la excelencia Porque Soy Una Una enamorada De la búsqueda Interior Entonces Eso es muy importante Va muy paralelo A mi arte Por eso me considero Cantautora cuántica En el sentido Que Pues creo En el campo cuántico De todas las posibilidades Y Practico las herramientas cuánticas A nivel personal Y dentro de mi arte Entonces estoy convencida De que el arte Debe estar al servicio Justamente De esa De esa causa Por lo menos Yo lo tengo Muy muy consciente Y quería leeros Este poema Que me salió Es un poema Canción Que está En la oda quinta Que se llama Magia Justamente Y del libro Y porque yo Cuando lo escribí No quería poner capítulos Porque digo Es que No son capítulos Son odas Entonces Lo llamé Oda 1 Oda 2 Oda 3 Son 7 odas Y él se llama Tú eres la luz Y está en la oda En la oda quinta Que es la magia Tú Eres la luz Que a mí me guía Eres mi preciosa verdad La que me llama La que me hace respirar Y te he regalado Un momento seguro Porque sé que vienes amor A mi puerta Y te he imaginado Entre sueños Dormida Y también despierta Porque tú vienes conmigo A donde yo voy Porque tú vienes conmigo Caminas junto a mí Llegaste con calma En la mitad de la noche Colmándome con tu belleza Y me desperté Con tus besos Tú eres la luz Que siempre me acompaña Tú eres el ser más profundo Que ilumina mis mañanas Déjame ver Un poco más En la armonía De esta sinfonía Para feliz Ya contemplar Tu dulce melodía Que conmigo va Que conmigo va Que conmigo va Guiándome en mi libertad Yo no puedo escapar de ti Yo ya no puedo Porque brillas Muy dentro de mi corazón Yo no puedo escapar de ti Yo ya no quiero Porque tú Eres la esencia Que me hace vivir Contigo yo me voy Al mundo Para cantarle Te acuno aquí En mi pecho Hasta el fin Pues es un viaje A lo más profundo del ser Para recordar Quienes somos verdaderamente Como estoy convencida De que aquí hay Muchos ángeles Que están por todas partes Que son mi verdadero equipo Internacional Y por supuesto Vosotros que estáis ahí Por supuesto Me encanta Que estéis ahí Sois igualmente Ángeles de Castillo Y Sorís Y Montserrat Que se queda grabado Sí Sí se queda Se queda Y lo pueden ver también Este es un mensaje También para las personas Que lo vayan a ver después Que estoy súper agradecida De verdad Verónica está en Madrid Me encanta Madrid ¡Ay! En Madrid he vivido cosas maravillosas Dios también Es que tengo tantas anécdotas Que podría contaros Que no iba a acabar nunca Otra de las canciones Bueno También os prometí una cosa Os voy a hacer unos regalos Y voy a hacer unas preguntas A ver Quién contesta antes Para que se lleven los regalitos ¿Eh? Entonces Las tres primeras personas Que contesten antes Les voy a regalar Un MP3 De De la canción Protagonista del disco Que así se llama Que os las voy a cantar ahora Se llama Mi gran historia de amor Y A esas personas Que contesten Les voy a regalar Esa cadena ¿Vale? Así que la pregunta Es esta ¿Quién sabe Dónde yo he nacido? ¿Dónde yo he nacido? ¿Dónde he nacido? ¿Quién lo sabe? Pues Esas tres personas Primeras Que contesten En el chat Les mandaré la canción Y aquí va para todos ustedes Me pusiste los pasos Para que yo Los andara Tú me pusiste Los pasos Para que yo Caminara Y seguí La luz De tu guía Entré Por el sendero Que sentía De tu alegría Tu voz dentro de mí Acunando caricia Tú eres el elisi Yo me miro En tu risa Y en tu risa Agua cristalina Y en la montaña Divina Me hablaste despacio Entre sones y poesía Yo escuché Tu rezo Y en la dulce melodía Y en tu compañía Háblame Cómo lo hacen los pájaros Cómo lo hacen la luna Y el sol Eres tú Mi gran historia Agua cristalina En la montaña Divina Olé Ayofa Como si estuvierais aquí al lado mío En casa Mi gran historia de amor es Bueno Una de las últimas cosas Que he compuesto Y de pronto Estaba por ahí Escuchando mis grabaciones Siempre estoy trabajando Grabando Y de pronto La escuché Y digo Pero esto lo tenía grabado Y no me acordaba Ni siquiera Porque como compongo tanto Y de pronto He dicho que No podía ir a estudio Ni nada Porque estábamos En plena pandemia Y yo lo había grabado Con un sonido Absolutamente natural Con un sistema en casa Súper Súper sencillo Y yo digo Me da igual Porque esto tiene que salir Y entonces Ella me tiró O sea Ella dijo que sí Y saqué el single El día de mi cumpleaños El 12 del 12 El pasado mes de diciembre Y después de eso Ya También a través de Inspiración De amigos De vivencia Yo dije Tiene que salir el disco este Y tiene que llamarse así Entonces Por eso el disco se llama Mi gran historia de amor Porque al final En realidad Esa recopilación Son canciones Que el amor Es lo más importante Y el amor Es el hilo Realmente conductor Que nos lleva Y nos da el sentido A nuestra vida En todo ¿No? Entonces Por eso el disco Se llama así Y bueno He visto que habéis contestado Un montón De personitas Que sabéis Que soy de Huelva Claro Soy de Huelva Exactamente Andaluza Hasta Hasta la médula Y mucho más Y Y vuelva a la choquera Y por eso también Universal Y también Enamorada totalmente Del universo entero Y de Finlandia Especialmente Porque llevo media vida Viviendo En Finlandia Que es tan diferente Pero si os dais cuenta Las dos ciudades Donde yo vivo Son Empiezan por H Igual que mi apellido Porque mi apellido Es Hermo Y Helsinki Se escribe con H Huelva Se escribe con H Entonces bueno Hermo Es mi padre Que maravilloso Mágico Que no hay más Personas con más magia Que él Y por supuesto Yo también quiero Dedicar este Este concierto Este encuentro Maravilloso De 35 aniversario En este espacio Tan privado Tan especial A mis padres Por supuesto A mi madre Y a mi padre Que son las personas Que gracias a las que yo Estoy en este mundo Y por extensión A toda mi familia A toda mi familia Y a toda mi familia mundial Porque me encantan Las personas maravillosas Que Bueno ahora tenemos también A Colombia Entrando Mi queridísima amiga Nora Guau Que emocionante También Mi queridísima amiga Conchi Que emocionante Que estéis aquí también Por favor Personas que Con las que he vibrado mucho Por ejemplo Con el Con el El curso de Cante Consciente Que Esa fue otra Otro tesoro Que encontré Durante esta Esta época de tránsito ¿No? De Creé un método de Cante Online Y conseguí hacer unos cursos maravillosos Con un montón de mujeres extraordinarias Que algunas de ellas están aquí también Con otras me unen otros proyectos Como por ejemplo Mi proyecto Embajadoras por la Paz Algunas de mis embajadoras están por aquí Y bueno Y Y mis proyectos de empresa También Porque también soy empresaria Bueno eso me viene por la parte de mi padre Que él fue Un gran empresario Y Aunque yo soy Artista Por supuesto Pero no olvido tampoco La parte empresarial es importante Porque Pues tenemos que tener también los pies en la tierra Y Y hacer un equilibrio ¿No? Entre la creación artística Ah Desde Finlandia Sonia Que es peruana Guau Que maravilloso De verdad que estoy emocionada Emocionada Pues luego 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 Os enviaré el regalo Porque bueno Las personitas que habéis contestado vuelvan No sé quién Quién han sido los primeros Pero luego lo miro yo en el chat ¿Vale? Y os lo mando seguro Y Y bueno Para Para homenajear Estos 35 años De De carrera Me hace mucha ilusión Que sea aquí La primera vez Que 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 nos encontramos Con este proyecto Porque De verdad que Estoy entregada al 100% Con vosotros Desde mi propia casa Y eso me encanta De verdad que me encanta Es algo muy especial Es como Conectarse con tantas personas Que creo No sé Ahora mismo Si no recuerdo mal Ahora mismo hay por lo menos Gente de Colombia De Finlandia De México De Estados Unidos De España Y más personas Que esto es pura magia De verdad De verdad O sea Es un regalazo Así que Tantas canciones Y decir Bueno Y ¿Qué puedo ¿Qué puedo ¿Qué puedo cantaros? Hay una canción Que se llama He querido hacer un poco Una recopilación De los diferentes discos Voy caminando Que Que me gusta mucho Y también la quiero cantar Hoy para vosotros Olé Voy caminando Viviendo un milagro Y miro para el cielo Y a cada paso Que doy Yo lo siento En mi corazón En la sonrisa Preciosa Y divina De tu recuerdo Y en el sonido Temblado Y justo De tu voz Ay, na, 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 na Ay, 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 na, na Ay, na, na Ay, na, na, na Ay, na, na, na Y muy despacio, despacito llegan los encuentros Y de dentro imagino que ya estás aquí Es un cielo dorado y sereno y siempre nuevo Y un perfume tranquilo y sereno solo para mí ¡Nahi, nanda, na, nahi, nananana! con mi poesía yo vibro el latido ay cuánto te quiero ya va volando el misterio sagrado de mi canción y escaleritas arriba y abajo así suceden baila mi ángel en la caricia de tu amor desde el misterio yo vibro contigo en alta frecuencia alma con alta, verbo con verbo, voz total felicidad es la lumina de la estrella alma con alma, verbo con verbo, somos la paz alma con alma, verbo con verbo, somos la paz alma con alma, verbo con verbo, somos la paz porque tengo un concierto en el pabellón de la bienal de Helsinki que me han contratado para julio y estoy de verdad feliz porque bueno Helsinki es una ciudad que yo quiero muchísimo, que adoro Finlandia me lo ha dado todo, me ha dado todo, me ha dado de verdad o sea es súper mágico ser yo en Finlandia porque Finlandia es un país muy respetuoso que adora a España y sobre todo Andalucía y también me encantan todas las oportunidades que hay, todo el apoyo que hay, el respeto que hay para el arte, para los niños y la verdad es que estoy súper emocionada de poder ofrecer este concierto presencial porque he dado cuenta de que es un salto enorme después de estar tanto tiempo sin hacer conciertos presenciales entonces tengo, me siento como un puente de cultura en este momento porque primero voy a hacer la presentación del libro también y como un evento del 35 aniversario estoy invitada en el patio de las letras que son unas veladas maravillosas de literatura en Punto Ambrío, un pueblo de Huelva, donde yo he nacido y eso va a ser el 14 de junio a las 8 de la tarde os lo voy diciendo para que todos los personitas que estáis por ahí de Huelva y todos los que queráis hacer un viajito de otras partes que os vengáis porque va a ser súper mágico ese día entonces me encantará que estéis ahí ya iré poniendo más información sobre eso y ya después de eso seguidamente el salto es a Helsinki o sea, concierto en el pabellón de la Bienal como estaba comentando antes, yo de H en H Helsinki vuelo como de H en H y cruzando Europa entera y tiro porque me toca, que no sé dónde ir después porque estamos en un momento súper mágico de creatividad de abriendo nuevas puertas, de que el planeta se está ordenando se está reordenando con una fuerza y con una magia extraordinaria y la verdad es que yo me siento mejor que nunca con más ganas, estoy muy inspirada, estoy cumpliendo mucho yo tengo varios proyectos, me han invitado también a formar parte del el Festival de las Cantodutoras de Colombia en el otoño también del Fersatell en el otoño y todas las puertas que están abiertas para seguir haciendo cosas y muchos proyectos que están ahí, que vienen, vienen, vienen respuestas a ver cómo, hombre, desde luego tengo muchísimo que hacer en el sentido de que tengo al menos dos lanzamientos más nuevos porque como os he dicho que hoy estoy haciendo esas partes de lanzamientos recopilatorios con, ahora sigue las canciones y la rumba luego el siguiente va a ser seguramente, posiblemente lo más flamenco luego a lo mejor hay un especial fandango después estoy escribiendo muchísimo, tengo ya material para dos libros o sea que seguramente también están esos dos libros en el frente y bueno, deciros que mi agradecimiento es infinito que gracias de verdad, no voy a olvidar que estáis aquí esta tarde apoyándome y sobre todo, no por mí, sino por nuestro planeta Tierra precioso que necesita este tipo de encuentros íntimos donde las personas realmente se lleven algo diferente algo que me encantará hablar con todos vosotros después del concierto, que me mandéis mensajes que estoy abierta a todos vuestros comentarios por supuesto, vaya, tenéis ese regalo de la canción que os he prometido a los tres primeros que habéis contestado aunque había muchos bueno, no sé, voy a ver si se lo mando a todos porque estoy muy agradecida y bueno, ya sabéis que el disco sale el domingo en todas las plataformas digitales están las que, no recuerdo ahora si son 13 canciones o 14 me parece que son 14 y es un recorrido vital un recorrido vital entonces hemos hecho esta Alguien Reza Por Ti que es un poco ejemplo de lo más antiguo aunque hay cosas todavía mucho más porque tengo toda esa trayectoria con mi grupo de músicas del mundo pero digamos de lo más representativo donde yo he sentido que tendría que ofrecerlo hoy esa Alguien Reza Por Ti como la base de la fe de las cosas un poco es eso después mi gran historia de amor por supuesto el amor porque el amor es lo más importante y es el hilo invisible conductor de todo que así se llama el disco y luego ahora os he cantado Voy caminando que bueno, Voy caminando es también un encuentro de hecho, Voy caminando está también recogida en el libro me parece que está en la primera oda creo que sí, si no recuerdo mal y ella es una perla también, una rumba me gustan mucho las rumbas también y se abre con el sonido del agua del río, del río Piedras que es mi tierra mi tierra preciosa en el Atlántico y ese agua que es la vida pues es un encuentro con lo más sagrado de uno y vamos caminando no tenemos prisa no hay que correr tanto más bien ir sintiendo este momento presente aquí ahora que es único y poderoso y que no se cambia por nada en el mundo entonces, qué estamos sintiendo en este momento y cómo estamos recibiendo compartiendo esta energía y que estamos creando juntos por el hecho de estar aquí yo de verdad que estoy súper feliz tenía más cosas preparadas pero ya llevamos pues cuarenta minutos tampoco debemos estar aquí mucho tiempo no sé qué pensáis me dice Nora guapa, qué bonita Nora, maravillosa vamos a hacer una entrevista contigo porque tú eres una belleza tremenda mi amiga colombiana Martín dice bravo Isha ¡Olé! ¡Oh, qué lindo! muchas gracias por compartir y mucho, Munay ¡Oh, Munay! me encanta me encanta esa palabra claro que sí bueno me encanta que me lo recuerdes Martín porque eh yo también tengo una trayectoria muy larga de de camino espiritual y he tenido la suerte de poder recibir los códigos andinos de de los queros del maestro de los maestros queros del Perú entonces el Munay pues imagínate le pongo Munay a todo jajaja y Isha dice qué bella ¡Uy! qué bonita me encanta me encantan los piropos me encanta creo que los piropos son muy poderosos y y de verdad es que me siento así me siento bella me siento me siento mi cosa hoy aquí para vosotros mi amiga conchicante una pincelada de mano azul ¡Ay mi amor! que es que bueno os cuento un poco de esto porque eso es algo que tengo muy muy en mente de verdad porque pero tengo tantos proyectos y tantas cosas y esta es una historia muy bonita y esta es una historia muy bonita de una canción que he compuesto con las mujeres del curso que yo hicimos un juego con palabras que ellas me dieron y y compuse la canción luego pasó algo extraño se perdió porque pero luego la volví a encontrar la volví a arreglar total que está eso pendiente pero claro no la he grabado todavía y y y tampoco forma parte de de este encuentro de hoy porque claro no está en el disco entonces pero no te preocupes mi queridísima conchic que eso todo tiene su momento y lo más importante es entender que que cada cosa llegue su precioso momento y yo quería mucho cantarte algo de eso pero tengo tanto tanto haciendo toda esta semana que realmente mi bella cinta que lindo poder compartir tu momento después concierte en Colombia por supuesto por supuesto que quiero ir a Colombia quiero ir a México quiero ir quiero ir a porque de Sudamérica o sea de los 22 países lo que he estado cantando solamente he estado en Sudamérica en en Perú entonces lo siento mucho me vibra muchísimo y de verdad que me vibra muchísimo hacer una gira por Latinoamérica y porque creo que Latinoamérica en este momento planetario tiene muchísimo peso y muchísimo que decir en todos los niveles y y además que yo vibro muchísimo con con la cultura latinoamericana el idioma que es nuestro no tan tan rico con esos acentos tan bonitos y ese folclore tan espectacular que que se siente tanto y hay tan tanta unión ¿no? eh pero bueno podría cantaros eh tal vez para cerrar eh ¿qué os podría cantar? una de las más antiguas 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 una de las más antiguas 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 una pincelada de las más antiguas 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 que no la he cantado en muchísimo tiempo y espero que sea un un buen un buen un buen regalo para ti mi amiga mi amiga conchique estás pidiendo manos azules porque realmente esta es como esta es como manos azules en el sentido bueno se llama es la rumba del ángel se llama rumba del ángel y y bueno yo esta la 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 escribí dedicada a mi abuelo mi abuelo materno y también es un poco ese respeto por por nuestros ancestros y por nuestra y por todo lo que lo que nos han dado eh para llegar a donde hemos llegado ¿no? entonces un poco el cariño de 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 acordarnos de todo de todo lo que ha de todo lo que ha habido detrás de todo nuestro árbol de toda nuestra raíz pues para a través de ese agradecimiento con todo con todo lo que hemos aprendido pues respetarlos y y seguir seguir creando cosas mejores cada vez ¿no? entonces solamente un poquito una pincelada ya para para despedirnos porque es un poquito tarde y no quiero que sea demasiado largo pero ¡Olé! es la rumba del ángel la que te canto es la rumba que cuida todo tu quebranto si tú quieres bailar acércate pa'ca y así podrás sentir la fórmula total si tú quieres bailar acércate pa'ca y así podrás sentir y así podrás sentir la fórmula total aroma de las flores de antalucía no importa si es de noche o si es de día lo que no puedes y así podrás mantener si tú quieres bailar Ahora acércate para acá, si podrás sentir la fórmula total Para aquellos que tengan penas más grandes Una hieloita buena les aconsejo Respirar aire puro cerca del mar O buscar una isla para soñar Y si aún esa pena no se te quita Saca todo el coraje que hay en tu pecho Invoca a las alas chiquititas O rézale a la Virgen Padre Nuestro Si tú quieres bailar, acércate para acá Y así podrás sentir la fórmula total Si tú quieres bailar, acércate para acá Y así podrás sentir la fórmula total Y así podrás sentir la fórmula total Y así podrás sentir la fórmula total Con mi grupo de músicas del mundo Con Pirpa o qué Yo cantaba esa canción En la que esa canción forma parte de un disco Que se llama Ave María Y tiene ya muchísimo tiempo Y claro, yo sentía que Algo que represente esa etapa de mi vida También tiene que estar ahí Porque realmente yo estoy una agradecida De lo que he vivido con este grupo ¿Qué se escucha? ¿no? ¿cómo va? ¿va mejor? ¿se escucha ahora? ¿va mejor ahora? ahora sí bueno, cosas del directo mis amores solamente estaba agradeciendo de verdad estaba agradeciendo muchísimo porque sois maravillosos gracias por haber venido nos vemos en un próximo encuentro se ha ido muy rápido estas pinceladas de amor estaba leyendo el chat cuando de pronto se fue la voz pero tal vez para recordarnos también que el silencio es importantísimo ¿verdad? me encanta el silencio me encanta el silencio y me encanta que que hayamos vivido este momento y ya sabéis que me tenéis aquí si necesitáis cualquier cosa no tenéis más que mandarme un mensaje y os voy a enviar esa canción se lo voy a enviar a todos los que han contestado bien porque creo que que me puedo permitir ser generosa porque es lo más bonito de la vida y quien da siempre va a recibir os mando muchísimo amor y y gracias gracias eternamente gracias por estar ahí me cuesta irme pero yo creo que es perfecto así ¿verdad? mis amores muchísimos besos se está cayendo la cámara está bailando sola bueno pues ya saben vibren alto a bailar a cantar a sentir y a ser la mejor versión de uno mismo con el corazón por delante que eso es lo que importa en la vida gracias infinita a todos gracias 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 gracias